y el nombre suyo malo en el cielo abre la situación con usted cuenta yo venía del coymado venía bajando frente a mi casa y me sentaron dos sujetos como andaban ellos no porque no tengo muchas nociones porque la cédula y después que yo estoy en mi casa va un muchacho que le dicen muchacho que le dice me dice a mí que si lo de 500 pesos y me trae teléfono y me llevo la fe o sea que usted puede usted piensa puede haber complicidad realmente no lo que hay que saber es porque si a ti te roban una posta yo te llevo la cédula y una pregunta como que qué tipo de arma que acaban ellos no pudo ver un cuchillo una pistola no nada y la cartera y dinero que le lleva ningún tipo de dinero que yo le doy 500 pesos que espera usted de las autoridades no voy a ver qué se hace que se resuelva así que yo no puedo recuperar mi teléfono porque yo tengo un número importante ok donde fue que sucedió en su mano mi mamá tengo ahí para más rápido ok cuál es el nombre suyo muchas gracias y